He visto entre los árboles tu piel y abajo del viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Hor вашyo lacking y essential Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor Gracias.